En Anzuategui se realizó la activación de los comandos de la zona de la Guardia Nacional como parte de la reestructuración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acción que se lleva a cabo para contribuir con el cumplimiento del Plan de la Patria. Estamos creando los nuevos comandos de zona de la Guardia Nacional Bolivariana, 24 comandos de zona que se están desplegando por todo el territorio nacional y que forma parte de la nueva transformación que está haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como una sola Fuerza Armada y en cumplimiento al incremento del apresto operacional de la Guardia Nacional Bolivariana en lo que tiene que ver con la defensa militar en cooperación a nuestros hermanos del resto de los componentes, pero también al mantenimiento del orden interno en todo el territorio nacional y en la contribución al desarrollo nacional. El mandatario regional afirmó sentirse orgulloso al acompañar a la Guardia Nacional Bolivariana en este acto. Para nosotros es un orgullo, un honor acompañar a la Guardia Nacional en este acto, sobre todo nuestra Guardia Nacional, quien ha jugado un papel fundamental en la defensa de los intereses y de los derechos del pueblo en todos los ámbitos, sobre todo en estas amenazas de que hemos venido siendo objeto tanto externa como interna a la revolución bolivariana, a la desestabilización de nuestro gobierno, la Guardia Nacional ha dado una cuota incluso de sacrificio de sus hombres y mujeres. Por último, recalcó que la Guardia Nacional Bolivariana ha jugado un papel fundamental en la ofensiva económica y que esta reestructuración obedece a la doctrina militar impulsada por el comandante eterno Hugo Chávez.